El vehículo, uno de los errores más comunes, es conducir y tener la ventanilla a esta altura. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si de pronto tenemos una colisión lateral, nuestro cuerpo va a salir impactado del lado izquierdo y ¿qué encontramos? Una navaja. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros meses de este año, en México hubieron 7.463 muertes causadas por accidentes de tránsito. Y aunque haya accidentes causados por factores externos, como otros automovilistas manejando en estado de ebriedad, existe también un porcentaje causado por errores comunes que todos cometemos al momento de conducir nuestro vehículo. Por esto, el experto en seguridad Eduardo Tobar ha revelado todos los consejos que debes saber al momento de ir manejando, que sin duda te salvarán la vida. Amigos, muy buenas tardes. Seguimos con nuestros tips y recomendaciones de seguridad dentro del vehículo. Uno de los errores más comunes es conducir y tener la ventanilla a esta altura, ¿por qué? ¿Qué sucede? Si de pronto tenemos una colisión lateral, nuestro cuerpo va a salir impactado del lado izquierdo y que encontramos una navaja que justamente va a impactar a la altura de nuestra cabeza. Esto genera muchísimas muertes al año. Ten mucho cuidado y no lo hagas. Otro de los principales riesgos que corren es una mala posición al conducir, es decir, conducen demasiado atrás. ¿Qué me va a obligar esto? A tener que estirar demasiado mi pierna para poder activar el freno al 100% y en una emergencia, eso es justamente lo que queremos hacer. Al activar el freno al 100% y estirar mi pierna al 100%, lo que vamos a hacer es generar una lesión en el tobillo, en la rodilla y en la cadera. La posición correcta para medir tu frenado y evitar una posible lesión es frenar hasta el fondo del pedal, pero que aún estando al fondo puedas tener tu rodilla flexionada. Esto va a evitar que se absorba el golpe. En caso de tener una colisión frontal, el golpe simplemente termina en esta situación, en esta posición. Amigos, muy buenas tardes. Y siguiendo con los tips y recomendaciones en temas vehiculares, otro de los errores más comunes es cuando de pronto vengo manejando y ya empiezo a sentir muy apretado el cinturón de seguridad. ¿Cuál es el error que se comete? Es aflojarlo. Llegas a aflojarte el cinturón en la parte del abdomen. Bueno, esto es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque si tenemos algún impacto o una colisión, nuestro cuerpo va a seguir proyectándose hacia el frente, hacia el volante o hacia el parabrisas porque el cinturón no venía ajustado lo suficiente. Todo este espacio que tú estás aflojado a tu cinturón es exactamente el mismo espacio que tu cuerpo va a recorrer hacia enfrente al no estar ajustado de esta manera. No debe de ir apretado, pero sí ajustado. Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de dos errores muy comunes al conducir. El primero es no tener una posición correcta en las manos. Quiere decir que siempre vamos a ir en el volante entre las 10 y las 2 de la tarde, pero lo que estamos buscando es esto, esta flexión en el codo. ¿Por qué? Porque si llegamos a tener un impacto fuerte, ¿qué vamos a hacer? El golpe termina aquí, flexionando las manos. Sin embargo, si estamos muy estirados o estamos manejando así y a la hora de tener un impacto fuerte por reflejo, ¿qué hacemos? Vamos a estirar los brazos. Esto genera lesión en la muñeca, en el codo y en el hombro. Otro error muy común es no tener el espacio suficiente entre tu cabeza y el marco de la puerta o el toldo. ¿Cuál es el espacio correcto y suficiente? Un puño. Debemos tener un puño siempre con la posibilidad de pasar sin raspar. ¿Por qué? Porque en caso que nuestro vehículo llegue a volcar el puño, justamente la estancia de un puño, es lo que va a estirar nuestro cinturón de seguridad hacia arriba. Y al tener este espacio libre, nos va a garantizar no tener mayores lesiones en las cervicales y en la columna. Si quieres ver más videos como este, recuerda seguir las redes sociales de Eduardo Tobar. Y tú conocías estos riesgos. ¿Estarás aplicando algunos de sus consejos? Escríbenos en los comentarios cuál crees que es más valioso o importante. Y comparte este video para que más personas conozcan estos riesgos y puedan protegerse a ellos y sus familiares. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!